Por Cambiemos, porque hoy hubo sesión en el Consejo Deliberante. Ayer estuvo Javier Prandi, el doctor Javier Prandi con nosotros, hablando sobre lo que iba a suceder hoy. Y ahora le vamos a preguntar a Melina. Melina, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué pasó hoy entonces? ¿Se aprobó finalmente esta prórroga de la emergencia de transporte público? Se aprobó. Nosotros por Cambiemos y Compromiso por Junín aprobamos. Y lamentablemente Unidad Ciudadana y el Frente Renovador no acompañaron la emergencia para transporte público. La verdad es que no entendemos el porqué de no acompañar y además que está en ello el transporte interurbano para todos los juninenses. Claro. Ayer nos decía precisamente Javier que esto implicaba también un trastorno para los pueblos de la región, ¿no? Porque estaba en peligro también el transporte interurbano. Sí, la realidad es esa. Fue un voto nominal. Cada uno dio por afirmativo o por negativo. Nosotros acompañamos y dimos nuestro voto afirmativo. Compromiso por Junín con Andrés Rosa también. Y el Frente Renovador y Unidad Ciudadana no acompañaron. La realidad es que es contradictorio porque si nos ponemos a analizar desde la oposición a Unidad Ciudadana, la diputada Rocío Giacone, a la cabeza, y su grupo de concejales, con este show mediático que llevan adelante con el festejo, con torta incluida, de los días que el transporte público no llega a Junín. Hoy no lo acompañan. Y la verdad es que de manera muy responsable lo llevan adelante. Creo que sería buena la diputada Rocío Giacone que tome de manera más responsable y se ponga a la altura de las circunstancias. Los vecinos no la eligieron para eso. Y creo que debería haber acompañado al grupo de concejales de Unidad Ciudadana esta medida tan importante para todos los juninenses. Y además decirles que no es una medida incumplida porque el mandato del intendente no terminó. Así que estamos dentro del tiempo que se puede llevar como esta gestión y que además es una promesa de su campaña que va a cumplir, esperemos que este año y seguramente va a ser así, en estos meses. No queremos adelantar. Si esto no sucedía, si había una negativa en el Consejo, salía mal para lo que pretendía el oficialismo, ¿qué podía haber pasado? La realidad es que se cae la emergencia, complica demasiado el transporte interurbano, complica a todos los juninenses y al distrito. Y además el legislativo le corta las herramientas al ejecutivo. Nosotros no podemos seguir operando, nuestro ejecutivo no puede seguir operando. Y la realidad es que indirectamente perjudica a todos los vecinos de Junín. Por eso no entendemos por qué no quisieron acompañar. Hubo también un pedido de parte de la oposición por los dichos de la gobernadora. Sí, hoy tuvimos un debate bastante largo, bastante entretenido. ¿Cuántas horas? Cuatro. Arrancamos a las doce, terminamos cuatro de la tarde. Debatimos mucho, hablamos mucho, se escucharon todas las voces. Creo que es bueno el debate. Se dan en las comisiones también. Y hoy pedían un repudio a la gobernadora, el Frente Renovador y Unidad Ciudadana por los dichos sobre las universidades. Y la realidad es que fue sacado de contexto. Porque querer hacer un repudio a los dichos de los gobernadores, no querer escuchar el mensaje completo. Y la gobernadora venía hablando de qué estado queremos. Y ella hacía ilusión en seguridad si queremos un estado donde haya más policías en la calle, pero que no estaban preparados, que no tenían ni siquiera un tiro de prueba. Hablaba de un estado en salud que no queremos más, que era inaugurar cáscaras vacías de hospitales, y cortar cintas, y que hoy se están transformando. Hoy tenemos 260 salas de emergencias transformadas y hospitales, médicos. Y en cuanto a educación, si es el mayor punto donde ellos querían hacer el repudio, tenemos además las pruebas Aprender del año 2017, del año pasado, donde dicen, por ejemplo, que el 87% de nuestros estudiantes de nivel socioeconómico bajo no aprueban matemática. Entonces, en ese contexto la gobernadora decía, hoy, hoy, ¿queremos hacer una universidad a media cuadra una de la otra? ¿O queremos ocuparnos de lo que realmente nos debemos ocupar para que todos esos chicos lleguen desde la primera infancia, la primaria y la secundaria, tengan los contenidos básicos, mínimos, aprobados, y puedan no solamente llegar a la universidad, que es lo que todos queremos, sino sostenerse? Sí, yo a muchos de los que opinaban eso, les posteé el video entero, porque la verdad, hay que escuchar, cuando salió la noticia, obviamente, dije, me llamó la atención lo que había dicho la gobernadora, y me puse a escuchar el video entero. Totalmente. Y es efectivamente, como decís vos, hay que escuchar todo el discurso, el contexto y demás, cómo venía la reflexión de la gobernadora. Hay que decirlo como es. Como es, exactamente. Sacarlo de contexto es querer hacer una jugada política, mediática, que la verdad es perder tiempo en el Consejo y no ocuparnos de lo que nos debemos ocupar. Por ejemplo, esto, concretamente, una medida de emergencia para el transporte que no acompañan y que directamente el Frente Renovador y Unidad Ciudadana hace que se perjudique a los vecinos de Junín. Otro de los pedidos era por que se revierta la situación de Casa Huerta. Sí, un tema muy discutido, donde también pudimos escuchar todas las voces, donde en las comisiones, y de manera ampliada, se escuchó a los docentes, se escuchó y tuve la posibilidad de escuchar a la directora que se cargó de los chicos, y principalmente a los chicos. Y de todo lo que se dijo, hoy me quedo con dónde están los chicos y cómo están. ¿Dónde están los chicos? Están en el aula de aceleración de la secundaria número 5, con un trabajo impecable de la directora, con un acompañamiento no solamente de su equipo directivo, de su equipo pedagógico, sino que Distrital sigue cada caso. Cuando nos van, se los llama, siguen a su familia, los acompaña, están incluidos en la escuela, se sienten parte, porque además ellos mismos lo dicen, sostienen y están acompañados. Así que, si queremos sacar de todo esto qué fue lo mejor para los chicos, podemos decir que los chicos están acompañados, y principalmente están en el aula. ¿Se podría haber hecho algo? ¿Se podría haber revertido la situación? O por lo menos mantener algo? La realidad es que la matrícula no llegaba cuando se toma la decisión de, en diciembre del año pasado, de que los adultos continúen con adultos, como media número 8, en contexto de encierro, porque así es caer a casa huerta, y que los adolescentes vuelvan con sus pares, tengan la posibilidad de estar con otros adolescentes. La realidad es que la matrícula de adultos no prosperó en casa huerta. Así que los chicos están donde tienen que estar, con sus pares, con otros adolescentes, viendo la misma realidad, y acompañados por un equipo que los sigue y los contiene. No vamos a desmerecer el trabajo de casa huerta, porque la realidad es que era un trabajo muy bueno, pero debemos hacer las cosas como tienen que ser, y regularizar situaciones. Si la media número 8, en contexto de encierro, era para adultos, que continúe para adultos, continúa hoy en Guardia Armada, donde debería haber estado, y los adolescentes con los adolescentes. Melina, ¿algún otro tema tratado, que no lo tengo en mente? No, no, fueron cuatro horas discutiendo principalmente esos temas, y bueno, creo que lo que nos deja hoy atónito es ver, te vuelvo a repetir, a la diputada Giacone, festejando promesas incumplidas en un periodo todavía que se lleva adelante, con torta incluida, concejales que no acompañan el transporte, perjudicando directamente a los vecinos. Gracias. 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 Gracias.